Las puertas de los centros educativos de toda Canarias se volverán a abrir a partir de esta próxima semana. Por eso, en el programa de esta semana nos hemos querido acercar a los centros educativos de nuestro municipio, para sobre todo conocer el sentir de los directoras y directores y sobre todo para conocer esos planes de contingencia que se vienen preparando en estas últimas semanas. Así que sin más le damos la bienvenida y arrancamos este especial comienzo de este curso escolar 2021 aquí en Radio Televisión Mogán. La Biblia de la Biblia de la Biblia También con la intención de intentar mandar un mensaje de tranquilidad y de que las cosas, lógicamente, yo creo que la gran mayoría, estamos todos de acuerdo, pues deben de continuar máxime cuando hemos tenido detenida la educación desde el pasado mes de marzo. Y como encima ya confirman o han confirmado, mejor dicho, el inicio del curso, pues ya podemos hablar, como digo, con más conocimiento de causa. Iniciamos este programa en el centro de mayor número de alumnos del municipio, es el IES Arguineín y con nosotros ya tenemos a su directora, ella es Lidia Pulido. Lidia, ¿qué tal? Muy buena. Buenos días, bienvenido. Bueno, lo primero, Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Digo a nivel personal, como la estamos preguntando a todos, porque sin duda esta es una época difícil, la que nos está tocando un poco afrontar en el día a día, ¿no? Muy difícil. Yo tengo una máxima que siempre repito al alumnado y a mis compañeros y que es que o te aclimatas o te aclimores. Pues estamos en un momento que toca aclimatarnos, como no puede ser de otra forma. Bueno, teníamos dudas, cuando hemos concertado estas entrevistas todavía no teníamos la confirmación, digamos, oficial del comienzo del curso, ahora sí lo es. Después de alguna duda, porque, claro, uno escucha muchas declaraciones, habían dicho que quizás no, que quizás sí, finalmente será la próxima semana, será el día 15 para primaria y a partir de ahí, pues el resto de niveles, en el caso de ustedes, pues ya el día 16 y también 17, pues arrancará aquí el curso, ¿no? Muy bien. Así es, efectivamente, la señora consejera ayer anunció el comienzo definitivo de este curso académico. A mí me gustaría señalar que creo que es importante que comencemos. Nuestros jóvenes no pueden pagar esta, digamos, esta brecha también de formación que hemos pasado durante ese tiempo, porque la enseñanza online también tiene sus inconvenientes y todos estamos de acuerdo en que nada puede sustituir hoy en día la enseñanza presencial. Si bien es tiempo que nos hubiese gustado contar con un poco más de tiempo para comenzar, porque nos estamos familiarizándonos con un montón de aspectos relativos al COVID y organizativos y de prevención con los que nosotros nos estamos familiarizando. Nos hubiese gustado, pero bueno, estamos poniendo todo de nuestra parte para comenzar y comenzar con seguridad. Bueno, antes de centrarnos precisamente en, bueno, cómo se ha preparado todo, que ya veo, bueno, lo hemos nosotros comprobado al entrar y demás, sí. Hablar de esa situación, ¿no?, que pasábamos en el mes de marzo, que nos cogía y nos atropellaba, como hablábamos en esa entrevista también que manteníamos contigo, esa formación online que llegó casi casi ahí de aquella manera. Se han sacado cosas positivas, pero quizás seguimos sin contar todas las herramientas suficientes para poder adoptar esa enseñanza solamente online, ¿no?, a día de hoy. Mira, efectivamente sacamos muchas cosas positivas de ahí, sobre todo pensar que nuestro alumnado estaba más formado digitalmente de lo que creíamos, ¿vale?, y que su formación en muchas ocasiones se limitaba al uso del móvil, los whatsapp y chatear, ¿no? Ir un poco más allá en la búsqueda de información, seleccionarla o hacer trabajo colaborativo online, ahí ya fallábamos. Entonces ahora todos los centros han de tener un plan TIC de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Nosotros nos adelantamos en julio, ya diseñamos un plan de renovación y de formación tecnológica y ahora está el profesorado formándose ahora mismo en el centro. La próxima semana cuando vengan los alumnos, las primeras sesiones de clase se van a dedicar a esa formación por si nos confinan en algún momento otra vez, estemos todos preparados, combinado también con sesiones de salud y de prevención y también tenemos previsto unas sesiones de formación para aquellos padres que quieran participar en ellas. Porque vamos a sacar la parte buena de esto, descubrimos que tenemos ahí una dificultad, pues vamos a intentar superarla. Decía yo al principio, el centro de mayor número de alumnos, porque concretamente, Lidia, ¿cuántos van a comenzar aquí la próxima semana? Mira, estamos rondando los 900 alumnos, no te puedo concretar porque todavía estamos cerrando la FP. No es fácil, ni mucho menos ese plan de contingencia. Tú ahora nos vas a aclarar algunas de las, a lo mejor las preguntas que tienen muchos, porque se ha hablado de ratios y en este caso ustedes también, va a haber formación también de tarde. Efectivamente, mira, yo creo que entre las novedades que les puedo ir adelantando, se encuentra el tema de que la formación profesional va a ir de tarde. Tendremos probablemente un horario de tarde a partir de las 3 de la tarde, que no se alargará hasta las 9 de la noche, probablemente sea hasta las 8. Y luego en la mañana vamos a tener también algunas novedades, sobre todo organizativas, pero que el horario se mantendrá de 8 y cuarto a 2 y cuarto. Pero hay alumnos que tienen que venir desde las 8 para hacer esa entrada escalonada a la que estamos obligados por medidas de seguridad. La próxima semana, a través del convoco, a través de la página web, nosotros publicaremos qué grupos vienen y en qué hora, porque queremos hacer las primeras jornadas con pocos alumnos, con pocos grupos, para informar cómo va a ser todo a partir de ahora y que no haya aglomeraciones, que es lo más importante a tener en cuenta. Además, el centro va a estar sectorizado, dividido en sectores, cumpliendo con las reglas que nos indica el protocolo. Los primeros van a estar en una zona, los segundos en otra, los terceros en otra, etc. Reforzaremos las medidas de limpieza. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es cumplir con todas las medidas de protocolo. Ya hay geles a la entrada de las aulas, también tenemos alfombras desinfectantes, señalización. El patio y el parking lo vamos a determinar, a diseñar de tal forma que ya está, donde hay unos puntos de colores, entre un punto y otro hay un metro y medio de distancia, para que el alumnado sepa que tiene que estar en un punto para mantener la distancia. Es una forma de ayudar a todos a irnos colocando correctamente. Y luego nos preocupa también el uso de la mascarilla. La mascarilla es obligatoria para todo el mundo, para el alumnado, para el profesorado, para toda persona que entra al centro. Y bueno, ahora mismo es obligatoria nuestra vida diaria. Así es. Y también les indico que si algún alumno se olvida la mascarilla un día, pues nada, el centro se la proporciona. Y algo muy importante, muy importante, es que las familias tienen que tomar la temperatura a los menores de edad antes de salir de casa. Y los mayores de edad se la tienen que tomar ellos, igual que los adultos nos la tomaremos antes de salir de casa. Y luego, aleatoriamente, nosotros cada día la tomaremos a un grupo de un nivel. Y si detectamos algún caso, pues entonces a la sala de aislamiento. Porque la temperatura es un síntoma. No tiene por qué ser definitivo, pero es un síntoma. Sí, sí, sí. Medidas hay, como puedes oír, un montón. Que las estamos estudiando, las hemos manejado y yo creo que las tenemos bastante bien organizadas. Te pregunto por confirmar, ¿no? Y por dudas que había también de tanta información que se ha dado estos días. Me comentabas antes de empezar que ha llegado ese nuevo profesorado importante para bajar esos ratios, porque tú ya me contabas qué es lo que se ha buscado, el intentar, en donde había cuatro grupos, pues tener uno más para cumplir con esos ratios que se piden. Sí, efectivamente. Si teníamos cuatro primeros, pues ahora tenemos cinco. Entonces las ratios están 20, 21 alumnos. Hay grupos que están incluso menos. Y hay otro grupo de los más altos que a lo mejor están un poquito más altos. Pero eso es porque hemos querido también respetar la optatividad de la mayor parte del alumnado. Aunque también les adelanto que en muchos casos no se ha podido respetar esta optatividad. Porque tenemos que contar con un montón de factores que no se nos disparen los números de los grupos. Y entonces esa optatividad, si no se te da la que pediste en primer lugar, pues procuramos que fuera la del segundo o la del tercer lugar. Pero hemos hecho lo que hemos podido. Otra cosa, otra pregunta al respecto, porque veo que en todas las clases al entrar tenemos ese dispensador de helio y el alcohólico. Al entrar y todo esto, había mucha preocupación también, me lo contaban algunas personas con respecto a los presupuestos con los que ustedes manejan. ¿Han podido hacer la inversión? ¿Han podido afrontar este gasto? Porque al final es un gasto, es una inversión, pero que me hablaban que algunos centros no tenían esa posibilidad. En el caso del IE, ¿es Lidia? Hombre, afortunadamente en el momento en que se disparó todo esto y nosotros contábamos con un dinero que no habíamos gastado. Sobre todo también porque estuvimos seis meses, tres meses en confinamiento, ¿no? Y los gastos pues eran menos. Entonces aprovechamos e hicimos una inversión en todo lo que son medidas de seguridad. Y también le hemos dado prioridad, está claro. Ya, ya. ¿Cuál es la sensación que te trasladan a día de hoy padres, madres, alumnos y alumnas? Tranquilidad, incertidumbre, que también la hay. ¿Cuál es el sentir mayoritario, Lidia? Vamos a ver. A mí me gustaría transmitir tranquilidad, pero lo transmito como directora y lo transmito como ciudadana. Y también debemos pensar que muchos profesores, muchos docentes, muchos trabajadores, también tenemos personas mayores a las que cuidamos y con las que convivimos. Probablemente nosotros estamos también muy preocupados por esta situación y por esa aglomeración de personas que se puede producir. Pero esto es, o yo me lo planteo así, como conducir. ¿Bien? Nosotros no dejamos de conducir porque haya muchos accidentes. Lo que hacemos es tomar las medidas preventivas, desde mirar los neumáticos, tener una puesta a punto del vehículo, colocarte tu cinturón de seguridad, etc. Y cumplir las señales de circulación. Eso no quiere decir que te encuentres con alguien que ha bebido en la carretera y te dé un golpe. Eso no quiere decir que un día estés despistado y te choques contra la columna del parking, como le ha pasado a muchos. ¿Qué nos toca a nosotros? Conducir a todos, al alumnado, al profesorado, a los padres, a la sociedad. Conducir, pero conducir cumpliendo con las medidas. Que puede haber contagio, de la misma forma que puede haber en la calle. ¿Qué vamos a hacer? Tomar las mismas medidas que se tomaría si el contagio te da en cualquier otro lugar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Que estamos preocupados, claro que sí. Pero que nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte para que así sea, también. Pero también me gustaría trasladar a las familias, que ellos son ahora mismo un importante elemento colaborador y de funcionamiento. ¿Cómo? Midiendo la temperatura a los niños. Cumpliendo con el horario. Que si su niño de tal grupo tiene que estar aquí a tal hora, no puede llegar 15 minutos tarde. Porque eso ya choca con el otro grupo que entra. Que no podemos estar moviéndonos libremente como antes. Que vamos a organizar los pedidos a la cafetería también. Ya informaremos al alumnado de esto. Que no podemos abandonar los sectores. Que los patios y los recreos, los recreos, el patio, vamos a usar el patio, vamos a usar la cancha exterior, vamos a volver a usar el parking de patio para que cada sector esté separado. Nosotros hemos tomado todas las medidas. ¿Qué puede pasar algo? Pues intentaremos solucionarlo de la mejor forma posible. Pero creo que con la colaboración de la familia, todo el trabajo que estamos haciendo aquí adentro y sobre todo la responsabilidad de nuestro alumnado, evitando el contacto físico, podemos arrancar el curso y superar esta situación que es necesario superarla por el bien de nuestra isla y de nuestra comunidad. Pues nos quedamos con este mensaje, Elía. No sé si quieres decir algo más, algo que se te haya quedado pendiente. No te encuentras algún mensaje, pero creo que ese es el más importante, el que hoy día creo que estamos apostando muchos y muchas porque no queda otra que continuar y no detenernos. Que estén atentos al convoco y a la página web donde indicaremos los horarios, los grupos, las entradas y toda esa información que vamos a dar el primer día al alumnado y en la página web que también trasladaremos a las familias. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Vamos a continuar! Y lo vamos a hacer aquí en el SEI, Artemis Semidán. Ya saben, en este programa que estamos elaborando para sobre todo comprobar un poco el sentir ante el inicio de este curso escolar 2021. Con nosotros ya está la directora de este centro, ella es una conocida nuestra, hemos estado por aquí en otras ocasiones con motivo de algunas cosas seguramente mucho más agradables que el comienzo de este curso que deseamos eso sí que se convierta pues en un curso en el que no haya mayores incidencias pero sabemos perfectamente que no es nada sencillo. Con nosotros Alexandra González, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo están las sensaciones antes del inicio? ¿Nos vas a decir algunas cosas importantes para trasladarlas a los padres? A ver, queremos transmitir pues eso. Primero, disculparnos con las familias por la falta de información que hasta ahora hemos tenido, pero como todos saben, dependíamos de instrucciones de instancias superiores y hasta ayer no nos confirmaron el día de comienzo de las clases. Entonces, es verdad que sí, hemos estado trabajando duro desde el 1 de septiembre, pero también es verdad que no podemos garantizar, nadie garantiza la seguridad total y en eso estamos trabajando. El motivo de que yo haya contactado con ustedes pues básicamente ya que, dadas las circunstancias, las familias no pueden venir al centro, tenemos que evitar lo máximo posible y no vamos a poder hacer un acto de presentación del curso como en años anteriores, que salimos aquí todos al porche, vienen las familias en diferentes turnos y luego pasan al aula. Yo sé que todos tienen muchísimas dudas y queremos en este momento, en este ratito, solventarles lo máximo posible con lo que tenemos hasta ahora porque es verdad que nos van sacando cosas nuevas a cada momento y vamos trabajando a medida que nos van dando información. Entonces, tenemos algunas, otras nos faltan, pero queremos que estén tranquilos de que de alguna manera u otra les va a ir llegando. De aquí al 15, que comienzan los niños, les va a ir llegando todo, como es el tema de horario de entrada y salida, que ahora hablaremos de eso, horario de comedor, cuota de comedor, material, todo lo que a ellos les suele tener dudas en los primeros días. Yo creo que lo dices bien, ¿no? Yo creo que ahora mismo es comprensión ante una situación que es verdad. Bueno, algunos se quejan quizás de la poca preparación que han tenido los que deciden o los que toman decisiones, pero ustedes al final tienen que actuar y conforme a eso yo creo que hay que también dar ese... esas semanas que ustedes también van a tener que adaptarse un poco a todos estos cambios. Nos habría gustado hacer, todos tenemos ganas de empezar. Nosotros los primeros trabajamos por vocación, amamos nuestro trabajo y lo primero es estar con los niños, nos encanta estar con los niños y deseamos estar con los niños. Pero es verdad que no hemos tenido el tiempo suficiente para condicionar tal y como nos piden. Primero porque ni siquiera tenemos nosotros la formación y a los directores nos han endosado unas competencias que se nos escapan. Entonces vamos a marcha forzada y haciendo todo lo que podemos. Eso sí, hacemos todo lo que podemos. Pero que entiendan las familias que estamos en una situación muy, muy, muy complicada. La vuelta vamos a... Estamos trabajando para que sea lo más segura posible con los protocolos que se nos exigen. A nosotros nos habría gustado tener por lo menos, por lo menos, un par de semanas más para terminar de condicionar el centro y organizar, sobre todo organizar, que no te saquen una instrucción ahora y tengas que tener todo hecho para allá. Porque son instrucciones que suelen ser de 50 páginas en adelante. En ese plan de contingencia, se lo preguntaba a Lidia Pulido del IE, te lo pregunto también a ti, en función de esa inversión que han tenido que hacer para tener esos dispensadores de gel hidroalcohólico, para tener todo lo suficiente. ¿El centro contaba con ese presupuesto? ¿Ha tenido que contar con el apoyo de la administración más cercana? A día de hoy seguimos sin contar... A día de hoy, siendo sinceros, seguimos sin contar con la dotación económica específica para eso. Estamos tirando de cuentas de funcionamiento del remanente que tenemos. A día de hoy seguimos con la falta del profesorado, porque tenemos algún profesor de baja, y hay que decirlo, o sea, yo quiero que las familias estén tranquilas, pero tampoco las quiero engañar. Nos faltan a los profesores, se nos aseguran que están nombrados y que llegarán. A día de hoy no han llegado, a día de hoy, viernes. Yo espero que sí, que el día 15 ya estén todos aquí. Pero eso, estamos por eso, nos sentimos un poco solos y desprotegidos en ese sentido, de que estamos haciendo con los medios que tenemos. Bueno, pues vamos a lo importante, ¿no? Vamos a lo importante. ¿Qué mensaje que quieres trasladar a los padres y madres de ese plan de contingencia y de las medidas más importantes, como decías antes, llegadas calonadas y también, bueno, y salidas calonadas, y también toda esa información que crees sensible, que deben conocer? Mira, lo primero y lo básico. Nosotros tenemos solamente una puerta de acceso. No podemos contar con la puerta que da hacia el paseo, porque está cortada con motivo de las obras del parque. Entonces, tenemos una única puerta de acceso, no como en otro centro, que tienen varias puertas. Entonces, por aquí tenemos que canalizar toda la entrada y salida. Y por eso va a ser muy escalonada. Vamos a comenzar a salir, a entrar, perdón, desde las nueve menos cuartos y empezaremos a salir desde las dos menos cuartos. Los dos primeros días, ustedes saben que es jornada intensiva, la salida se adelanta una hora. El jueves 17 y el viernes 18, la salida del alumnado, que no es de comedor, va a ser a la una, va a empezar a la una menos cuarta y terminar a la una y cuarto. Ya la siguiente semana, a partir del lunes 21, horario normal. Hemos elaborado un cartel que hemos ya publicado en las redes sociales, lo hice anoche y se publicó, donde pone, donde se especifica todos los intervalos de entrada y salida de los diferentes cursos. Queremos recalcar que, a ver, los niños deberían venir con la temperatura tomada desde casa y, oye, si no están en condiciones, que no los manden al centro y con su mascarilla. Pero por lo menos en las dos primeras semanas vamos a estar aquí en la entrada, el equipo directivo, tomando la temperatura de los niños. El niño que pase por encima de 37 grados y medio no entra al centro. Y a partir de esas dos semanas probablemente empezaremos a hacer controles aleatorios en la clase. Entonces, con esto quiero yo pedir corresponsabilidad a las familias de que midan la temperatura en casa y que sean conscientes de la situación en la que estamos, al igual que los niños vengan provistos con todo lo necesario, lo que llamamos un kit anti-COVID. Papel desechable, pañuelos, lo que quieran poner, un botito con gel desinfectante, la mascarilla que traen, una de repuesto porque pasa lo que pasa, y una fundita, puede ser como si fuera una simple bolsita donde los niños pongan la mascarilla en el momento en el que no la usan, que va a ser simplemente en el momento en el que comen. Entonces, la entrada y salida, pues eso, de forma escalonada, desde las menos cuartos hasta las y cuartos, que el último grupo, tanto en entrar como en salir, va a ser infantil porque vamos a empezar por los mayores. Empezamos esa entrada con tercer ciclo y empezamos por infantil y la salida lo mismo. Pedimos por favor que se ciñan al horario, si se levantan tarde, se les hace tarde porque cogen cola o lo que sea, que sepan que una vez pasado ese turno, no vamos a dejar entrar a los niños y vamos a ser bastante intransigentes con eso, porque otros años, pues bueno, dada las condiciones normales, me quedé dormido, tenía médico, pues en cuanto llega, entra. Va a tener que esperar al siguiente turno para evitar lo máximo posible las interrupciones, el tránsito de personas y demás. Básicamente un poco eso es lo que quería yo comentar sobre entrada y salida. Luego hay que hablar sobre la salida del comedor que también va a ser escalonada, también estamos elaborando un cartel que yo bueno, ya lo pondremos y saldrá reflejado con las diferentes horas de salida. La salida va a empezar a hacerse, lo que sí adelanto ya, es que desde las dos y media con margen de diez minutos de diferencia, dos y media vamos a empezar por tres años y así sucesivamente hasta finalizar con sexto de primaria que sale a las cuatro menos diez, a las quince cincuenta, empezando desde las catorce treinta hasta las quince cincuenta. El alumnado de Elías que viene a comer, que tenemos unos cuantos comensales de Elías, entra en el último turno y como otros años, en cuanto termina de comer, como es alumnado que se va solo, en cuanto termina de comer, pues se va del centro. Básicamente sobre los horarios, eso. Presentación, que también es una cosa súper importante. Hoy también vamos a sacar un cartel que vamos a publicar tanto en el blog como en Facebook y mandaremos por correo electrónico detallando bien la presentación. Como adelante, lo vamos a hacer en dos días. Teniendo en cuenta que los niños llevan seis meses fuera del aula, también necesitan una pequeña periodo de adaptación, no es traerlos aquí la jornada entera y vengan. Entonces, vamos a emplear dos días, el martes 15 y el miércoles 16. y lo vamos a hacer por turno. Aquí llevo la chuletilla. El martes 15 empezamos con infantil desde las 10 hasta las 12 y 10 aproximadamente. El único grupo que va a tener un tratamiento especial, por así decirlo, es el tema del grupo de tres años, que es un grupo que empieza nuevo en el centro, porque los papás no conocen absolutamente nada del centro. Ese grupo, la tutora de tres años, ya está contactando con estas familias y está organizando turnos con esas familias para ese martes 15 reunirse con ellos, explicarles sobre todo el tema del periodo de adaptación que es tan importante para ellos. Salvo ese grupito, el resto, los días de presentación vendrán los niños. Entonces, el martes 15 la presentación para infantil, estamos hablando de 4 y 5 años entonces, de 10 a 2 y 10 entrarán y saldrán de forma escalonada. De 11 a 1 y 10 de forma paralela el primer ciclo, los niños de 1 y 2. Y dejamos para el miércoles 16 de 10 a 2 y 10 entrando y saliendo de forma escalonada el alumnado de 3 y 4. Y para de 11 a 1 y 10 el alumnado de 5 y los 12 a 5, porque son grupos con muy poquitos niñas. Eso en cuanto a la presentación, quedaremos ya más detalles. Y ya tenemos pensado que a partir del jueves 17 ya comience comedor y transporte. Comedor, que es una cosa muy importante. Bueno, antes de pasar con el comedor, yo sé que todas las familias quieren venir y tener una reunión con el tutor y que les explique porque por mucho que debemos por correo electrónico, por mucho que debemos por redes sociales, ni conseguimos llegar a todos porque sabemos la realidad del entorno que no todos tienen los medios para que les llegue toda esa información. Con los niños les haremos llegar varias circulares en los días de presentación. pero sí que queremos tener esos días en los que los niños van a comenzar a venir para también tener nosotros nuestro tiempo de detectar todas las cosas que haya que mejorar, todas las cosas en las que estemos fallando, todas las cosas que queramos ampliar a las familias. Entonces, el lunes 21 en horario de tarde de 3 a 6 aproximadamente los tutores ya los van a convocar por grupo, por turno, probablemente de una hora para tener esa reunión que se suele tener el día de la presentación aquí que luego pasan a las aulas pues que la tengan el lunes por la tarde con los tutores. Haremos lo que podamos, sabemos cuáles son los horarios pero tampoco podemos hacer mucho más. Se les va a citar a una hora el que puede venir que venga y el que no pues manda un autorizado o ya tenga en otro momento una videoconferencia o lo que sea. Estamos trabajando sobre eso no tengo todavía todas las respuestas claras y cerradas porque estamos eso tomando las decisiones ahora en función de lo que nos van diciendo. Entonces, pues eso el lunes 21 sí que podrán venir por la tarde por turno los padres para resolver todas las dudas que tengan. Estaremos aquí todos. Entonces, pasando al comedor importante todas las cuotas suben un euro han subido el importe de menú desde la empresa de catering y haciendo cuentas pues evidentemente suben un euro. Seguimos teniendo cinco cuotas. Ya a modo personal toda la luna comensal va a recibir su circular con el importe de su cuota pero sí quiero yo destacar lo siguiente porque es una cosa que me queda a mí pendiente del curso anterior. En el curso anterior el día 13 de marzo los niños dejaron de venir. Muchas familias pagaron el importe de la cuota en total y yo en ese momento lo que comuniqué fue que no íbamos a hacer devolución porque estábamos con un volumen de trabajo tal que desde la Secretaría de la Dirección no teníamos tiempo ni los medios porque además se nos junta que durante muchísimo tiempo no hubo conexión a internet en el centro y tuvimos varios problemas. Entonces, la decisión que tomamos fue que no se les devolvía el importe restante de marzo pero se tendría en cuenta al comienzo del siguiente curso. todas aquellas familias que pagaron el importe de la cuota de marzo completo el mes de septiembre no lo pagan. Cosa distinta es algunas familias que por la incertidumbre por el miedo por no saber dieron orden a su banco de devolver la cuota. Esas familias sí tendrán que pagar el mes de septiembre en la parte proporcional porque entendemos que de septiembre van a comer muy poquitos días y bueno, luego el alumnado de nueva incorporación evidentemente pues pagará lo que le toque. El alumnado de tres años teniendo en cuenta que va a tener su tiempo de periodo de adaptación y demás empezará el comedor en octubre para un poco dejar este tiempo de margen y que son poquitos días pues comenzar en octubre y ya pues pagar lo que les corresponda. Eso en cuanto al comedor y bueno, lo que ella decía que la salida también es escalonada. Y otra cosa importante que también quería hablar ahora es el tema de la cuota de material. Bueno, todas las familias que llevan años con nosotros saben que nosotros trabajamos con un proyecto de material en el que ellos abonan una cuota al año de 110 euros para todo el material. Entonces, sobre eso es lo siguiente. Alumnado de nueva incorporación al centro infantil de tres años y de cualquier otra curso que empiece nuevo tiene que pagar los 110. Alumnado de continuidad que el año pasado pagó los 110 euros este año solo tendrán que pagar 75 euros. Y poco más. Nosotros les haremos llegar el número de cuenta y además. No quiero atemorizar a nadie pero que sepa que vamos a controlar porque sabemos que alguno puede caer en la picarica. Desde Secretaría se va a controlar quién tiene que pagar los 75, quién tiene que pagar los 110, quién ha pagado y quién no. Importante también, otros años hemos dado más margen para el tema del pago del material. Tenemos que adaptarnos y entonces la decisión que hemos tomado es para dar un poquito de espacio familias con un solo niño a final de septiembre tiene que estar pagado el importe bien sea de 110 o de 75. Si tienen dos niños le vamos a dar dos meses entendemos que un mes por niño. Tres niños tres meses y así pues bueno entendemos que para dar un poquito de espacio no es que bueno tengo tres hijos que me llegan nuevos al cole y tengo que pagar del sopetón 330 euros. Vamos a dar un poquito esa facilidad. Y básicamente pues bueno recordar el tema de las medidas que los niños tienen que venir con mascarilla tienen que traer una de repuesto vamos a tomarles la temperatura que traigan su desayuno lo de siempre lo habitual cualquier cosa que a mí se me quede ahora la seguiremos informando. Lo que decíamos al principio Alessandra que también habrá un periodo de adaptación al final para todos que habrá que comprender un poco pues un poco el funcionamiento y que imagino y siendo optimistas que ya cuando llegue el mes de octubre estaremos ya digamos con la maquinaria un poco engrasada eso es lo que desean ustedes también deseando que llegue esos refuerzos que les habrían prometido y un poco al final el que bueno que todo surja ojalá con con tranquilidad que es ahora mismo lo que también se está repitiendo. Mira ahora mismo se me ocurre se me viene a la cabeza el tema de que yo sé que muchas familias están muy miedosas muy temerosas y tendrán pensado no mandar a los niños al centro algunos incluso de forma justificada porque son niños que tienen alguna enfermedad y no es conveniente porque se les consideraría personal de riesgo. Para todos esos niños que tienen alguna especial condición médica que impida la incorporación presencial tendrán esas familias que presentar en el centro el informe médico que justifique para nosotros empezar a poner en marcha el plan B que serían las clases online o pues eso el no presencial que es lo online y aquellas familias que decidan no traer a los niños por miedo a ver nosotros tendremos que poner la falta y tendremos que pasar el informe de absentismo a servicios sociales aquí ya sabemos quién es el alumno absentista y cuál es el habitual entonces pues bueno ya solo dejamos en mano de los servicios sociales para que ellos actúen sabemos que sí que la asistencia es obligatoria y esperamos tenerlos a todos aquí nosotros simplemente eso informarles que pasaremos el listo pondremos falta y bueno en cada caso pues que justifique como bien pueda la ausencia de su hijo o hija al centro Alessandra no sé si quieres decir algo más por nuestra parte en cuanto a la entrevista vamos a finalizar aquí contigo pero sí que es verdad que vamos a pasar ahora contigo para otros menesteres también al interior del centro perfecto y nosotros que seguimos en este programa hoy especial con motivo del curso escolar 2021 estamos visitando los centros educativos de nuestro municipio y concretamente estamos en Motor Grande en Puerto Rico y este es otro de los centros con bastantes alumnos es el segundo por detrás del IES Arguineguín y sin duda los hemos pillado pues a todo el equipo directivo de este centro pues ayudando en ultimar todos los detalles para que el curso escolar que arranca este martes 15 de septiembre pues esté todo todo preparado con nosotros la directora del CEO Motor Grande Pino Pérez García que tal muy buenas buenos días bueno lo primero Pino que tal como van las cosas les hemos pillado o les estamos de hecho vigilando o mejor dicho mirando como están ultimando pues todos esos detalles para tener el cole el centro de la mejor manera posible estamos bastante afajenados con faena porque que la consejería nos haya dicho que no sabía si empezábamos el 25 y pensábamos que a lo mejor era el 22 cuando comenzábamos pues nos ha cogido un poco no fuera de juego pues lo teníamos ya todo planificado en el plan de contingencia pero ahora si nos vemos marcando que es lo que hacía falta pero bueno sin duda lo he comentado ya venimos de otras entrevistas con otros compañeros del municipio y nos comentan lo mismo y es que si la consejera un día nos dice que casi seguro que no comienza el día 15 y resulta que que ayer pues ya nos confirman que sí que comienza pues claro ustedes que es verdad que habían empezado a trabajar el día 1 ahora hay que acelerar todo el proceso para que la semana que viene esté todo preparado bueno cuestiones importantes lo primero ese plan de contingencia que me habla plan de contingencia muy amplio por lo que nos comentan también con algunos cambios de última hora y un poco tratando ustedes de cumplir con todo lo que ahí dice para intentar que estos centros como también nos lo aseguran los que mandan sean los más lo más seguros posibles intentamos adaptarlos al centro pero hay cosas imposibles que se puedan llevar a cabo por ejemplo la desinfección de los baños yo no sé cómo lo vamos a poder hacer porque el centro tiene tres etapas y al tener tres etapas y sobre todo infantil que tiene los baños dentro del aula a ver cómo diablo se puede limpiar esos baños aunque sea dos veces al día tenemos ese gran problema que ya le hemos escrito a la Secretaría General Técnica una cartita diciéndole que necesitamos personas porque si no eso no se puede llevar a cabo bueno hay que decir que es verdad ustedes aquí tienen varias etapas son uno de los centros también con unas características digamos especiales tienen esa parte nosotros lo venimos también comentando que no sabemos qué etapa digamos más complicada de entender un poco estas nuevas circunstancias que nos tocan el respetar la distancia al intentar respetar ciertas normas el intentar también mantenernos con la mascarilla ustedes van a tener las dos partes y bueno sacarán conclusiones de quiénes son digamos los que más cumplen en este sentido intentaremos que cumplan todos pero habrá algunos alguna de las etapas que lo va a hacer bien otros regular y otros pasarán pero no sabemos quién intentaremos que todo el mundo cumpla el protocolo infantil es verdad que no tienen obligación de que se entregan con mascarilla se les aconseja porque si los papás creen que su niño tiene que traerla la puede traer pero desde primero tenemos un gran inconveniente los niños de primero tienen unos 5 años porque cumplen 6 en diciembre tiene obligación de tener mascarilla no tiene obligación que podemos hacer nosotros si el papá dice hasta que mi niño el 31 de diciembre no cumpla mascarilla él no se la pone que pasa en la clase vamos a tener que soltear muchísimas problemas que nos van a ir surgiendo pero bueno es lo que nos ha tocado ya que la consejería no sabe decir todo primero tiene la obligación de ponerse mascarilla ya lo deje un poco a la libre disposición es verdad que bueno el uso obligatorio de la mascarilla se ha impuesto desde hace bastantes semanas prácticamente todo el mundo la lleva aquellos niños incluso lo vemos en la calle menores incluso de esa edad que son capaces de mantenerla pues la tienen y bueno seguramente ojalá que se cumpla el sentido común también de los padres al ser este centro digamos relativamente nuevo el tiempo pasa también rápido para todos tienen ustedes la posibilidad me decía de cumplir con esos ratios hay espacio se va a mantener el mismo horario de mañana y cumplen lo que vamos a hacer es una entrada escalonada infantil empieza a las 9 y 45 a partir de ahí van a entrar por distintas puertas pues tenemos cuatro entradas infantil entraría por la del hall primaria por la puerta grande y secundaria la mitad como entra a las 8 y cuarto por la puerta de madera y por el comedor vamos a ir escalonando para que no coincidan todos y que no nos contagiemos pues es lo que vamos a intentar hacer un aspecto importante en este sentido son los alumnos que vienen por primera vez al centro y también aquellas edades tempranas en donde se solía mantener esas reuniones con los padres y madres en este sentido como lo van a hacer y si tienen ya algo concreto cuanto a esto opinión el lunes vamos a tener ya hoy hemos mandado una serie de emisivas a los padres a través de correos electrónicos y convocos el lunes ya empezamos con el el zoom vamos a comunicarnos con ellos les vamos a decir las horas de entrada salida vamos a estar en contacto como durante el confinamiento que si nosotros tuvimos un contacto con los padres a través del zoom y dábamos clases o vamos a intentar mantener y aquellos padres que se incorporan nuevos que son los infantiles de tres intentarlos enganchar para que puedan seguir las normas y contactar más con el profesorado o sea que de esa situación complicada que también lo hemos hablado con otras personas siempre se sacan cosas positivas en este sentido si por cualquier motivo ojalá que no se vuelva a dar el caso de que los niños y niñas y adolescentes no pueden venir al centro se está más preparado que entonces nosotros por lo menos si el curso pasado bueno si el curso pasado tuvimos bastante contacto con los padres dimos clases a través de el zoom es verdad que fue un queme porque había gente que nunca había utilizado esa plataforma pero ya a estas alturas todo el mundo sabe utilizarla y todo el mundo sabe lo que hay tenemos por ejemplo de sexto a secundaria van a utilizar EVAGD como medio para mandar tareas de cuarto quinto y tercero a través del zoom los clasdoios en infantil es decir que nosotros si ya hemos empezado desde el confinamiento que no nos quedó más remedio que ponernos al día esperemos que podamos salir adelante y a lo mejor en estas primeras semanas también un poco familiarizarse de nuevo con esas herramientas por si acaso no prepararnos hay profesores que el lunes van a llamar a los papis antes de empezar su conexión para decirles como tienen que por teléfono como tienen que descargar la aplicación que es lo que tienen que hacer para ir enseñándoles un poquito la herramienta a gente que nunca la ha utilizado seguridad como estamos diciendo 100% no la hay se trata de acercar a ellos muchos la posición que tienen es que aquí van a estar más seguros que en la calle por el hecho de que van a tratar precisamente de cumplir con toda esa esa normativa y también tratar de que se cumplan con ese distanciamiento que tienen que tener cada 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 grupo entiendo que también el centro se ha dividido vino y que van a estar pues hasta los patios están nos hemos dividido por ejemplo este patio la mitad van los niños de tercero tercero A tercero B van a salir al patio de forma escalonada todo está escalonado que no coincida todo el centro a la misma vez no se puede estar paseando por el centro para ya sacar las fotocopias el profesorado se encargará de sacarle las fotocopias intentaremos que los contagios sean lo mínimo posible si el centro se cierra porque sea que la consejería diga todos los centros de canarias se tienen que cerrar pero intentar que por un contagio no nos cierren el centro otra preocupación de muchos padres y madres es el tema el tema comedor me comentaban en otros centros que es complicado pero bueno sobre todo el hecho de intentar cumplir también luego con esos horarios que habitualmente se cumplía pues el comedor también lo vamos a hacer de forma escalonada hemos intentado por ejemplo los niños de infantil de tres en vez de estar subdividido en las tres clases lo hemos puesto todos en una misma clase para que sea un grupo burbuja ese grupo burbuja va a comerlo solo ¿entiendes? intentar que tengan el menor contacto con otro grupo que luego salen de aquí se unen con el de bueno pero ya eso no es problema nuestro nosotros vamos a intentar que los grupos no se unan hasta en los por ejemplo nosotros tenemos corralitos van a alternar los corralitos para que no no coinciden algún aspecto digamos que quieras trasladar y que que quieras sobre todo no sé si lanzar un mensaje o concretamente alguna información que creas importante trasladar a todos los padres a mí me gustaría a mí me gustaría que los padres ya que le vamos a decir que venga de forma escalonada que por favor una vez que dejan a los niños se marchen no se queden ahí fuera porque lo que hace es obstaculizar el espacio y hace que los otros niños que vayan a entrar tengan dificultades por favor que cada uno deje el suyo que se marche y otra cosita temperatura que se la midan en casa que la pese aunque nosotros vamos a pesarla pero llegará un momento a lo mejor un día que no podemos pesársela a todo el mundo pero que no nos tenga un niño con 37 y 2 y que yo esté media hora intentando localizar a mamá y me diga no estoy en Maspalomas estoy en Las Palmas y ese niño se queda aquí y lo tenga que meter en un aula COVID y da cuenta a sanidad como que el niño que no sabemos si es COVID que a lo mejor una simple gripe pero como yo no soy médico ni nadie aquí es médico pues eso es lo que hay eso está claro hay que estar muy alerta es verdad que con eso han convivido ustedes siempre lo que pasa es que ahora se mezcla con esta pandemia y la situación es un poco diferente eso es un poco lo preocupante de todo esto porque los virus siguen ahí y los niños se van a seguir poniendo mal de lo de siempre de lo de toda la vida pero claro como no sabemos diferenciar lo que es de COVID a lo que es una gripe común pues para curarnos cuando un niño tiene 37 y 2 por favor te lo quedas en casa llama y dice el niño está con fiebre voy a llevarlo al pediatra y voy a ver qué es lo que tiene y comunicarlo eso es lo que quiero no pido más no les pido que me traigan los libros porque ya nosotros vamos a partir de lo que teníamos y que no les hemos dado en materia y vamos a trabajar con lo que teníamos por favor pero eso sí que cuando dejen las niñas ahí se vayan y que no no lo obstaculicen cuál es el sentir del equipo y no sé si de padres y madres que has podido tener también la oportunidad de hablar con ellas de este inicio incertidumbre pero no sé si el sentir general como hemos podido comprobar es el que hay que arrancar es un poco de incertidumbre qué es lo que puede pasar pero la gente tiene ganas de trabajar la gente tiene ganas de estar con sus niños que llevan desde marzo sin verlos y no poder contactar con ellos no saben qué ha pasado hay niños que lo han pasado mal en casa pues nos gustaría verlos estamos súper ilusionados de que el martes comience es que no vamos a hacer ni presentación el martes la presentación la hacemos nosotros el lunes a través del Zoom y el martes arrancamos y el martes empezaría infantil y primaria que son los primeros niveles y el miércoles secundaria estamos coincidiendo todos en que este es el momento o el curso si vamos al tema del curso es la más difícil que nos ha tocado vivir por lo menos en nuestras generaciones y eso que te toca a ti Pino ya es la parte final de tu trayectoria este es mi último año porque yo pedí un año de prórroga no me arrepiento de seguir pero si es verdad que es un año bastante complicado me hace recordar no por es verdad que ahora está la pandemia pero el primer año que salió este centro también fue un año complicado pues me parece que el inicio y el final de mi vida educativa va a ser complicado para que no se me olvide nunca que el 13 comenzamos este centro sin nada que nos dejaron a las buenas de Dios y ahora más o menos a las buenas de Dios también bueno tratando un poco y sobre todo al final apelando también pero habla bien también de una cosa que yo también no me canso de repetir y durante todo este periodo y es hablar de los servicios públicos en este caso de la educación y de que tenemos grandes profesionales que van a tratar de hacer todo lo posible para que las cosas salgan bien intentaremos por todo lo posible de trabajar de que los niños tengan clases presenciales que es lo normal no telemáticamente porque si tú telemáticamente explicas pero no llegas a todo habrá gente y niños que se te van descorgando y entonces lo que queremos es verlo así sabemos el que se queda descorgado lo podemos acercar y darle las herramientas que necesite en este momento bueno cualquier duda me imagino me imagino que ahí lo volcarán a través de esas aplicaciones de todas esas herramientas que ponen a disposición de los padres y madres para que conozcan pues al minuto la información que ustedes van a tratar de trasladar y pidiendo una vez más la responsabilidad al final de todos y todas yo lo que quiero es que todo el mundo sea responsable por favor porque si somos responsables el centro no tiene por qué cerrarse el centro puede seguir trabajando pero si no somos responsables puede que de una burbuja salte a otra porque este centro casi todo es familiar el que no tiene un hermano infantil lo tienen primero si no lo tienen en secundaria y entonces esto se infesta como cosa buena así que por favor a la responsabilidad de todos tanto de los padres como del profesorado que también tiene que ser responsable mirarse las fiedres porque también los adultos también podemos ser portadores claro que sí Pino muchísimas gracias muchísima suerte y ojalá como estamos deseando todos que las cosas marchen y que y que podamos tener un curso hombre normal ¿no? pero dentro de la medida de lo posible lo más cercano posible a lo que conocíamos pues yo le doy muchísimas gracias a ustedes por venir al centro y poderle decir lo que sentimos ¿no? y que estamos dispuestos a trabajar con nuestros niños que es lo que para eso hemos estudiado ¿no? para tener un contacto directo con el alumnado que es lo más bonito ya que a mí me gusta la enseñanza no sé si a todos no igual pero por lo menos de mi sentir sí es eso gracias muchísima suerte Pino hasta la próxima gracias a ustedes también y nosotros que continuamos esta serie de entrevistas que estamos realizando en el día de hoy por los distintos centros educativos de nuestro municipio hemos comenzado en Arguineguín pasando por Puerto Rico y ya estamos en Mogán Casco y concretamente en las instalaciones del CEO Mogán para saludar ya al director del CEO Mogán él es Antonio Matancor Antonio ¿qué tal? muy buenos buenos días a todos los bienes bueno como le estamos diciendo a todos los compañeros y compañeras ¿qué tal? Antonio siempre es difícil ya me decías cada comienzo del curso pero este es un curso es un reto casi diría yo ¿no? pues sí un reto y bastante grande pero bueno como todos los retos hay que enfrentarse a ellos y sacarlos adelante bueno ese plan de contingencia es lo que estamos repitiendo en la parte casi principal un poco también ese mensaje quizás desde los distintos centros de tranquilidad si es que se puede dar en estos momentos a las familias a los padres y madres cumpliendo con ese plan y es verdad que también como se han quejado otros prácticamente casi ahí a última hora ¿no? porque lo del curso escolar se ha sabido hace escasas horas lo del comienzo digo ayer ayer que empezamos entonces hemos tenido que correr bastante para iniciarlo porque hemos estado trabajando con las dos opciones que empecésemos de forma digital y entonces hemos corrido los tutores junto con la directiva para entregar las tablets y que muchos niños ya tengan su tablet y puedan empezar el curso de forma digital y ya de paso también preparando cosas por si empezamos presencial como parece que va a ser hemos estado trabajando en las dos líneas y tenemos las dos líneas o así listo ¿con todos los alumnos hay aquí en este centro? 300 300 son otros de los centros que como venimos de Puerto Rico pues van a trabajar ustedes con las distintas edades no sé con cuál yo sé que todo es difícil pero uno está dudando entre si será mejor con los más pequeños o con los un poquito más mayores ¿no? esa es la duda que tenemos en estos momentos aunque al final difícil va a ser todo está claro difícil va a ser todo lo bueno que tiene es que cada etapa en nuestro centro está muy bien diferenciada infantil que son solo 3 cursos están en la parte inferior del centro primaria que son 6 cursos y que este año hemos dividido en 4 cursos en el edificio principal y 2 cursos en un edificio auxiliar y los 8 cursos de la ESO que tenemos pues sí que están en el edificio secundario pero entre ellos están bastante separados y arriba como digamos tenemos 2 pasillos principales la idea que tenemos es utilizar por la mañana no porque llegan tranquilos despacito poco a poco pero ya para el recreo y la salida utilizar la salida de emergencia para que salgan sin tropezar con el otro grupo lo hemos pensado y repensado luego también tenemos digamos 3 posibilidades de salida hay alumnos que se van directamente alumnos que son de comedor y se van directamente y alumnos que son de comedor y o transporte también van a estar las salidas escalonadas entre ciertos puntos la organización con respecto a ratios y demás en el caso del SEO MoGAM ha sido o está siendo sencillo Antonio cumplir con esos ratios que se ha hablado tanto el ratio se cumple dentro que dice la normativa no es el que querríamos se cumple sin mucho problema es verdad que en primero de a eso hoy sí hemos tenido que cerrar matrícula ya nos ha llamado una madre para traer un niño para matricularle y ya le he dicho haz una solicitud de matrícula y derivarlo a inspector porque en primero de a eso sí es verdad que tenemos 20 alumnos por grupo que es lo máximo que se permite en los demás cursos incluso tenemos un poquito menos un poco 17, 16 pero vamos en eso la consejería con nosotros se ha justificado muy bien y ahora claro hay que esperar a ver si esa madre hace la solicitud de matrícula si la consejería nos da un grupo más entonces estaríamos bienísimos ya como todo se está pensando en entradas y salidas escalonadas entiendo que esto también en los próximos días o a partir de hoy está siendo comunicado a toda la familia nosotros desde ayer o antes de ayer ya publicamos el blog del centro que lo utilizamos muchísimo somos un centro brújula que es un sistema de trabajo de la consejería de educación entonces desde segundo de primaria nuestro alumno no tiene un libro físico sino todo funciona vía digital contable claro estamos muy digitalizados dentro de eso utilizamos el blog del centro que es nuestro canal principal de información y desde ayer si no recuerdo mal ya pusimos el plan de contingencia para que todo el mundo lo pudiera lo pudiera consultar todos los padres y luego en la presentación menos de secundaria a los padres de infantil y primaria vamos a citar a solo nueve padres que tienen un enlace en el blog para que se puedan apuntar y les vamos a explicar un poquito más cómo se hace eso la consejería tiró muy alto recreo escalonado entrada escalonada pero claro eso un centro como este que la mitad de la alumna o si no más es de transporte no se puede hacer entonces lo que sí hemos hecho ha sido empezar todo junto a las ocho y media es verdad que para la presentación los vamos a escalar un poco pero luego lo que hemos puesto ha sido otras entradas de acceso al centro una entrada solo para el alumnado de transporte donde va a entrar infantil y se va a ir a su lado primaria subir a su patio y secundaria subir a su patio de arriba una entrada solo para infantil que está por la parte externa del centro justo en su patio van a entrar van a entrar los niños infantil del pueblo y luego en la parte de arriba una puerta bastante grande de entrada a una cancha deportiva ahí van a entrar los de primaria y secundaria del pueblo los de secundaria suban directamente a su patio y de primaria si vendrán que pasar por un pequeño patio donde van a rozar los de secundaria que suben de transporte y los de primaria que bajan del pueblo pero ahí ya hemos puesto flechas de sanización y vamos a poner una barrera para evitar que los alumnos se toquen los unos a los otros verdad que se pueden chocar la mano pero vamos a intentar que eso no ocurra Bueno, ahora ven que ese aspecto del transporte pues es el que es no hay otro los alumnos y alumnas muchos de ellos vienen en transportes en estos y otros centros y eso por más que se quiera trabajar es un aspecto que es imposible por eso al final hay que pedir a la gente la comprensión en este tipo de decisiones otra de las cuestiones relativas quizás o las dudas es con respecto al comedor ¿cómo lo han pensado también y cómo lo van a realizar? Antonio El comedor tenemos la suerte de que digamos tenemos casi tres turnos casi tres turnos porque siempre aquí hemos tenido el turno de infantil primaria y secundaria aparte con lo cual ya se quedan bastante holgados secundaria se quedan muy holgados infantil y primaria lo que vamos a hacer dentro de ese turno que teníamos es como un subturno vamos a empezar vamos a empezar con los niños de infantil que van a subir desde la una van a subir o en este caso en estos días de jornada reducida de las doce van a subir con sus auxiliares al comedor y van a comer por un lado 20 minutos más tarde vamos a buscar a los niños de infantil y primaria y los vamos a colocar muy aislados de estos la idea luego es que los de infantil y primaria vayan terminando y vayan dejando este hueco seguidamente vendrían los niños de tercero y cuarto que iremos a buscar a las clases colocamos tercero y cuarto y ya en la zona infantil que es muy amplia pues ahí cuando salgan los niños de infantil limpiamos y entrarían los niños de quinto y sexto está bastante organizado para que haya mucho hueco y no se roce sobre todo eso los niños de infantil que vienen media hora antes los de sexto y quinto casi 35 minutos después no se van a rozar tanto que se habla estos días de seguridad se ha dicho por parte también de los que mandan de la consejera la seguridad que ellos ven que en estos centros va a haber incluso más que en la calle la singularidad también de zonas como esta Antonio es que el alumnado al final aparte de coincidir aquí coincide también en los lugares comunes de este barranco o sea que en ese sentido este lo podemos considerar también casi un colegio burbuja en el sentido que claro luego no sabemos qué es lo que hace cada familia pero sí que es verdad que ya están conviviendo juntos desde hace ya bueno durante todo este periodo que nos han empezado a dejar salir efectivamente por lo tanto hombre no debe de haber mayor sobresalto pero no sé la sensación primero que tienen ustedes y que les trasladan padres y madres con respecto al inicio presencial cuál es la sensación que te trasladan de todo hay yo te diría que es lo que bien dijiste o sea fuera no podemos saber lo que va a ocurrir yo ya he visto un centro de la península donde el director del centro tuvo que salir fuera a decir a los alumnos de secundaria que no se juntaran lo que decía la gente de un reportero de televisión que se habían ido a otro sitio a juntarse y que no se juntan fuera aquí son 300 niños junto a la vez junto con los profesores pero lo que tenemos previsto es que estén muy separados y si todos colaboran no deberíamos de tener ningún problema si todos colaboran si te fijas gel hidroalcohólico gel hidroalcohólico gel hidroalcohólico gel hidroalcohólico les voy a pedir a los padres por favor que los niños que sean más responsables las edades los pequeñitos de primero a lo mejor no pero ya de segundo para arriba todos con suel aunque lo tengamos nosotros todos con mascarilla todos muy separados por ejemplo aquí va a haber tres cursos tercero, quinto y sexto nada más este edificio que es muy grande tercero tiene su escalera quinto tiene su escalera y sexto tiene su escalera muy bien dijiste fuera en el parque y están todos colocados en una escalera aquí van a estar muy separados solo falta que todos colaboremos un poquito y no deberíamos tener problemas aunque como bien se sabe la seguridad total nunca existe pero vamos a tenerlo muy separado se van a estar lavando las manos casi todo el rato todo el rato con mascarilla también tenemos el aula de aislamiento preparada de una forma que cualquier alumno que ocurra si no está en este edificio no tiene que entrar al edificio siquiera te podría poner dos ejemplos uno es que la consejería dijo que nos iba a mandar el plan de contingencia yo estuve todo el mes de agosto esperando por el plan de contingencia no llegó el día 31 reunía a la jefa de estudio y entre ella y yo preparamos un plan de contingencia lo teníamos ya nuestro plan de contingencia y luego la consejería dos días después nos mandó el modelo lo que hicimos fue adaptarlo ya lo tenían mas no se puede hacer más no se puede hacer ahora lo que se pide lo han dicho también otros compañeros es la responsabilidad individual al final aquí en lo que estamos es que si una persona cree en algún momento que pueda tener síntomas relacionados con este virus pues no acudir eso es lo que se está pidiendo y hombre es difícil es difícil en cuanto a eso que se habla de los asintomáticos y todo este tipo de cuestiones pero con respecto a los niños yo creo que también es verdad que surge lo otro que hemos comentado también y es que las otras enfermedades también continúan y ese es otro aspecto que ya veremos cómo va evolucionando yo en eso voy a hacer mucho hincapié en la presentación porque aprovecho y se lo digo también a ustedes un padre que tiene un niño que puede tener algún pequeño síntoma de fiebre por un dolor de muela a lo mejor y lo manda al centro está cometiendo una grave irresponsabilidad hacia su salud porque claro si ese niño ese día cuando yo descubro que tiene fiebre por lo que sea yo no sé lo que tiene el niño tiene fiebre lo pongo en el aula de aislamiento y le duele la muela en la infección de muela pero hay otro niño que también he puesto en el aula de aislamiento que estén bien separados y tiene COVID nadie dice que en un momento dado no se lo puedo pasar aunque esté en el aula de aislamiento porque no hay un aula de aislamiento para cada persona en el aula de aislamiento van todos aquellos que pueden tener una patología de gripe de fiebre de dolor de cabeza de mucha tos entonces yo diría que por la propia seguridad de los padres cualquier niño que tiene un síntoma no debería mandarlo al centro porque se va a juntar con otros que pueden que tengan el virus como otros entiendo que se les va a pedir a todo el mundo que le tomen la temperatura a los menores antes de salir es lo que nos han dicho otros directores y luego no sé si también aquí de forma aleatoria ustedes lo harán también una compañera de un centro lo puso nos gustó la idea entonces también de forma aleatoria todos los días pasaremos la directiva a medir a diferentes alumnos de forma aleatoria pero cualquier alumno que hemos cualquier síntoma que vemos con mala cara que vamos a pasar mala noche que encontramos un poquito débil que tose mucho que estornuda mucho rápidamente le tomaremos la temperatura y se tomarán las medidas que tenemos previstas somos optimistas Antonio siempre por lo tanto ese es el mensaje que queremos también trasladar en el día de hoy primero no engañar la realidad porque es la que es y yo creo que todo el mundo ahora mismo es consciente de lo que estamos pasando pero por otro lado no sé si estás también en la posición de que esto hay que empezar y hay que continuar no solo estoy en la posición de que hay que empezar y continuar sino que vivimos en Canarias y vivimos del turismo que ese turismo claro nos falta nosotros mismos vivimos por nuestra zona y nuestros propios niños deberían ser la importancia de cortar este virus a base de ser muy responsable para que nuestra zona sea una zona segura y pueda venir nuevamente turismo y podamos tener todos trabajo y comida Antonio no sé si quieres añadir algo más nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos y como les estamos deseando a todos muchísima suerte en este difícil comienzo de este curso escolar muchísimas gracias la vamos a tener solamente dar las gracias al ayuntamiento por todo lo que aporta todo lo que colabora con nosotros y a la familia decirles que no queda otra hay que empezar hay que tirar hacia adelante con la máxima seguridad posible con las máximas precauciones pero hay que avanzar no nos podemos quedar parados mucho nos quedamos con ese último mensaje muchísimas gracias de nada gracias a todos vamos a finalizar este programa de hoy que les estamos llevando a todos ustedes pues con las sensaciones antes del inicio del curso escolar 2021 como hemos coincidido a lo largo de estas entrevistas un curso difícil siempre comenzar ha sido difícil pero este claro se le suma todo lo que hemos venido comentando a lo largo de estos últimos minutos y vamos a finalizar pues con la directora del 6 Playa de Mogán ella es Rosy García Rosy que tal muy buena hola buenas tardes que tal como estamos bueno pues lo primero que tal las sensaciones antes del comienzo que para ustedes está siendo bastante interesante porque hay que volver a comentar que se ha dicho tantas cosas a lo largo de esta semanita fíjate que creíamos que no iba a arrancar el día 15 y bueno ayer justamente conocíamos que sí que será el día 15 cuando esto comience pues sí ya tenemos fecha bueno se confirma la fecha que ya teníamos y preparándolo todo y organizándolo para eso para dar ya comienzo el día 15 si os quiere con los alumnos bueno su plan de contingencia ustedes se lo mandaban antes nos lo comentaban pues una vez que ustedes iniciaban el 1 de septiembre el trabajo no sé si ya previamente ustedes habían elaborado algo han digamos que adaptado el que han elaborado con el que ustedes tenían no a ver nosotros no lo habíamos elaborado pero sí teníamos un poco ya en cuenta de cómo se iba a hacer lo que eran las entradas salida y comedor porque desde el mes de julio la consejería si nos había mandado a nosotros lo que era el protocolo de actuación entonces basándonos un poco en eso y pendiente del modelo después si habíamos ya estado mirando pues cómo íbamos a hacer las entradas cómo íbamos a organizar el comedor y eso no por escrito pero ya bueno ya la mente ya había estado dando vueltitas por ahí bueno es verdad que es un plan muy amplio tratan de cumplir con todo no es sencillo pero bueno la intención sí que está por parte de todos ustedes ¿no? Sí hombre claro vamos a ver lo ha dicho también la consejera y se dice que lo que es el riesgo cero no existe pero no existe aquí no existe en ningún sitio eso es muy difícil de controlar pero la verdad que nosotros tenemos la suerte de que no es un colegio muy numeroso no es muy grande tenemos podemos hacer uso de distintas zonas de entrada de salida para el comedor escolar pues también tenemos distintos espacios que hemos cogido y entonces pues nos facilita bastante la labor concretamente ¿cuántos alumnos van a empezar este curso? son unos 125 los que tenemos o sea que sí se pueden hacer las cosas digamos de una manera más holgada esa palabra que también se ha repetido con otro tema estos días aunque es verdad que también hay ese aspecto del transporte que no sé si se utiliza mucho nosotros que no tenemos transporte escolar entonces eso también a nosotros pues nos libera el único servicio que damos nosotros es el del comedor escolar y ya te digo que gracias a la situación del colegio y demás vamos a utilizar dos espacios dos espacios que son amplios que nos va a permitir la separación de los grupos nos va a permitir el establecer diferentes turnos de comida y el poderlo controlar mejor ¿muchos entran nuevos de estos de niños y niñas de 3 años? sí tenemos unos 16 alumnos de 3 años y luego como siempre de los diferentes cursos pues también hay alumnado nuevo que se nos ha ido sumando e incluso hemos conseguido teníamos una mezcla de primero y segundo y nos la han separado por lo tanto volvemos a tener nuevas unidades en el centro porque durante estos días ha ido creciendo las matrículas y nada y bien o sea que los ratios se cumplen no si no no hay mayor problema no porque es que aquí los tratos nunca han sido numerosos entonces vienen a ser nunca llegan a 20 alumnos nunca son entre 15 17 entonces nosotros en ese sentido tampoco tenemos problemas para cumplirlo por eso digo que yo creo que somos privilegiados somos un centro que gracias a dios no nos vamos a encontrar con esos problemas de superioridad de los niños por lo tanto aquí quizás no es tan necesario el hecho de que tengan nuevos profesores no no de todas formas si nos van a mandar un profesorado de apoyo por lo del COVID ya está pedido y nos lo van a mandar y luego los profesores que tenemos pues con ellos sin problemas porque no necesitamos desdoblar los grupos otra de las preocupaciones bueno casi desde el mes de agosto y el inicio es que los centros tuvieran en su mano el poder adaptar los espacios el poder contar con gel hidroalcohólico con esos dispensadores en el caso de ustedes ¿ha sido complicado? ¿lo han tenido porque han tenido no, ha sido fácil bueno lo que son los dispensadores el ayuntamiento de Moogán se ha puesto en contacto con nosotros y nos han comunicado que son ellos los que van a a poner los dispensadores en todos los espacios del centro y también nos ha dado la cartelería y unos y unos materiales para poder hacer para marcar con cinta los espacios que necesitemos con spray y todo eso nos lo ha facilitado el ayuntamiento desde la Consejería de Educación y luego ya nosotros pues prevendo también todo esto ya habíamos pues mandado a pedir otros materiales entonces tenemos gel hidroalcohólico tenemos bactericida que hemos comprado tenemos ya los termómetros las las alfombras también las tenemos hemos comprado mamparas para separar el comedor entonces creo que estamos en disposición de empezar y empezar pues con seguridad hacer eso algo más de 100 alumnos serán ustedes los que en ese plan de contingencia tomen la temperatura los alumnos a llegar cada día aquí al centro seremos nosotros tenemos como vamos a hemos establecido cuatro entradas y pues hemos comprado termómetros para cada una así como las alfombras también desinfectantes para cada una y somos nosotros los que cada tutor quien se encargará de tomar las temperaturas antes de que entren los niños al centro bueno esta situación nunca es deseable pero pensando ahora quizás que sí nos puede ayudar siempre sacando la parte positiva que esto nos sea también una enseñanza más toda esta situación y todo esto que se nos está pidiendo a la sociedad quizás con los más pequeños una buena forma también en este inicio del curso de incidir en ello y sacar algo positivo de todo esto sí y también lo que es todo el tema de salud y demás pues el hacer hincapié en todo en todos esos aspectos ¿sabes? y habrá cosas que claro que ellos también tienen que aprender a cambiar pero los niños se adaptan con facilidad y tienen bastante especialidad así que yo pienso que no habrá ningún problema se ha pensado me imagino que sí también en preparar el camino si en algún momento hay que volver a casa digo por el tema telemático no sé si también en esta primera semana van a intentar formarse formar también a los alumnos en el caso de que sí también lo hemos hecho estamos también en contacto con una aplicación que queremos que queremos adaptar que funciona bastante bien incluso el ayuntamiento también ha estado en contacto con esa plataforma porque la encuentra que es muy interesante y muy práctica tanto a nivel de organización del centro como para trabajar de manera virtual con los niños y con eso también estamos ayer tuvimos precisamente una formación sobre ello y queremos también trabajarla ¿has podido contactar con padres y madres? ¿qué es lo que te transmiten? no es decir lo poco que he hablado con ellos es preguntar si va a empezar si no van a empezar pero a mí no me han transmitido si tienen miedo lo poco que yo cuando les hablo digo de alguna forma en algún momento hay que volver a la normalidad lo que no se puede hacer es seguir retrasando esto y además yo pienso que la enseñanza de manera telemática no cubre lo que realmente tiene que cubrir la educación y para mí es como una educación sobre todo en estas edades y yo lo prefiero que sea presencial y como digo yo el virus va a seguir estando ahí y de alguna forma tenemos primero que inmunizarlo y empezar a inmunizarlo porque por mucho que nos metamos otra vez nos confinemos el virus nos va a desaparecer va a estar ahí y cuando salgamos va a seguir ahí y vamos a seguirnos contagiando entonces que nos inmunicemos lo que es posible y que volvamos a la normalidad y los compañeros compañeras como están antes del comienzo pues bien bien hombre ellos también tenían ganas de que se empezara de manera presencial gracias a alguien no me puedo quejar de que tengo un claustro muy participativo que me ayuda en todo hoy mismo hemos estado organizando pues todo lo que es la dependencia haciendo las separaciones y demás y no ha habido ningún problema con por tanto por más problemas que se puedan presentar está claro que hay que mandar un mensaje de optimismo y de que las cosas si todos somos responsables tienen que salir bien y de eso se trata optimismo y tranquilidad tenemos que eso que volver a la normalidad y si hacemos las cosas de la forma que nos marcan yo creo que no tendremos mayor problema y que todo y que todo marchará por los causas que tienen que ir eso es lo que deseamos está claro que ahora mismo estamos todos en ese mismo barco es verdad que la situación no es fácil no está siendo fácil pero el riesgo está ahí y vamos a tener al final todos que correr con este riesgo porque también los que estamos trabajando y estamos en la calle estamos también con ese riesgo yo creo que ese es el mensaje que hay que transmitir y los colegios los centros educativos pueden formar parte también de ese mismo digamos aprendizaje que estamos teniendo todos estos días sí claro y sobre todo yo pienso que los niños van a hacer lo que más claros tengan cuáles son las medidas que hay que cumplir porque ellos desde que se les explica y se les recalca los asumen y que no va a haber mayor problema ni mayor incidencia que la que pueda haber pues lo que estábamos hablando antes en la calle o en un parque o en la playa que muchos de ellos llevan todo el verano en la playa y no ha pasado nada algo que quieras transmitir por último Rosy no sé alguna información que quiera destacar yo sé que ustedes van a mandar esas circulares entiendo hemos mandado hemos mandado ya una circular a los padres vía correo y vía también whatsapp por medio del whatsapp de Lampa en donde ya se les ha indicado que el lunes es la presentación que solamente podrán asistir los padres y es un adulto por alumno o por alumna y nada y sobre todo el transmitir lo que es tranquilidad serenidad que nosotros por parte nuestra pondremos todo de lo que está en nuestras manos para que esto vaya de la mejor manera posible y nada y que hay que seguir porque la vida sigue y no podemos pararla pues Rosy gracias por dedicarnos estos minutos y como les estamos diciendo a todos muchísima suerte y que salgan las cosas bien gracias a ustedes por estar siempre ahí pendiente de lo que son los centros del municipio y toda la labor que realizamos así que muchas gracias gracias Rosy hasta la próxima hasta la próxima a las puertas de uno de los centros educativos de nuestro municipio concretamente este 6 playa de Mogán finalizamos este programa en el que hemos querido llevarles a ustedes la opinión y el sentir de los directores y directoras de los centros educativos de nuestro municipio todos han coincidido en esa misma idea prácticamente la difícil situación en la que estamos obliga también a un difícil inicio del curso escolar pero también han coincidido en que el curso y la normalidad entre comillas debe de continuar y debe de volver después de ese largo periodo en el que el pasado mes de marzo se interrumpían las clases las clases presenciales hemos notado muchísima ilusión hemos notado muchísimas ganas por parte de todos ellos también de sus compañeros con los que hemos podido hablar antes y después de estas entrevistas que hemos mantenido con ellas y como les hemos dicho a todos les hemos deseado muchísima suerte la misma que al final vamos a tener todos aquellos que somos padres y madres lógicamente la situación como digo sigue siendo la que es esa no la vamos a poder cambiar pero sí que podemos cambiar la actitud ante esta situación y es al final el tener una actitud positiva el encarar esto de la mejor manera posible e intentar entre todos y entre todas que esto salga bien que salga de la mejor manera así que este ha sido nuestro programa en el día de hoy esperando que a ustedes les haya gustado y como siempre en esta tarea que seguimos persiguiendo la de servicio público la de llevarles a ustedes información sensible y que creemos que deben conocer un saludo a todos hasta la próxima y que le hagan